Y viene la línea La maleta y en la cama preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Por más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya te ha olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Tu orgullo es terino, te quiero Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño te pido perdón Siente traicionado, no fue de verdad El amor siempre acaba y el momento Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una mala y de todo nuestro pasado No puedes chifar, si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar Y si te vas No me olvides por favor Ahí viene la vida Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una mala y de todo nuestro pasado No puedes chifar, si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar La línea No te parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar ¡Gracias!